Recién iniciado su segundo mandato, con 69 años, Miguel Juan Sebastián Piñera de Chinique se dio tiempo para recibir en su casa a 24 horas. Yo me levanto muy temprano. Eso lo ves por internet primero. Claro, no me levanto, sino que me despierto muy temprano y me paso de mi cama a mi escritorio, que está al lado de mi cama, y ahí leo todos los diarios, los whatsapp, los e-mails, mientras la Cecilia duerme. Porque la verdad es que yo tengo una bendición de Dios, que yo me canso muy poco. Es verdad. Tiene más energía que yo. Entonces, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista mental, trabajar todos los días, 15 horas, yo soy capaz de resistirlo. En realidad, la entrevistada era Cecilia Morel, su esposa, compañera de vida y en ese entonces primera dama. Pero como tantas veces la personalidad arrasadora del presidente, lo convirtió en el protagonista del desayuno. Hasta hoy ese encuentro no había sido emitido, convirtiendo el registro en un testimonio inédito. Muy bien, pues. Nos vamos. Gracias. Yo me como mi pancito y nos vamos. Hermano de cuatro hombres y una mujer, hijo de un referente de la democracia cristiana, un exigente diplomático llamado José Piñera Carvallo, con ascendencia vasca y cantabra, los biógrafos del dos veces mandatario coinciden en que fue un animal competitivo. No por nada lo llamaron la locomotora, apodo y eslogan para su campaña senatorial en 1989, el arranque de una exitosa carrera política. Sebastián, ¿cómo es que un niñito gordito, morenito, se transforma en un hombre grande, exitoso, con mucho billete, con mucho prestigio? Bueno, con muchas ganas, muchas ganas, con mucho esfuerzo como ahora, como una locomotora, con mucha suerte, porque sin suerte no he llegado a ninguna parte. Por eso yo la invitación que hago es rompa los esquemas a cada uno de nosotros, si siente que quiere romper esquemas. Yo me carga la chaqueta, siempre que puedo me la saco. Entro a Senado sin chaqueta y se me aparece Gabriel Valdés, póngase la chaqueta, yo me pongo la chaqueta. Entonces uno al final vive con muchas reglas y para ser libre, para ser feliz, uno tiene que estar dispuesto a romper alguna regla. Transgresor en tiempos grises, Piñera entendió temprano que el camino que transita los escogidos consta en dejar la vergüenza atrás. Jugó fútbol con políticos, fue invitado a programas, aprendió, quizás contagiado por el espíritu de su hermano Miguel, que el eco de la televisión era un socio, nunca un enemigo. Pero tú, ¿cómo te encuentras tú a ti mismo? La verdad que bonito, bonito no, bro. Me considero en la pelea, yo todavía creo que estoy, estoy ahí, todavía no me bajo la guardia. Y a Tepan, yo seguíte con las pelotas, todas las cosas largas, ¿cómo a Tepan? Nada, nada, nada. Austero, pese a poseer una de las fortunas más importantes de Chile, empresario, creador de Bancart, accionista de Elán y Colo Colo, el ex senador se puso por primera vez la banda presidencial a los 61 años, buscando sanar la cicatriz del terremoto del Bicentenario. Buenas noches, guardia de palacio. Buenas noches, señor presidente. Los que lo conocían sabían que Sebastián Piñera sería un mandatario singular, su impulsividad natural, provocó llamativas y comentaba salidas de protocolo. Su mayor dolor no fue el físico, sino el del orgullo. Para muchos un traspié que pudo haber tenido consecuencias mayores. Lo que ocurrió es que yo uso zapatos con suela de goma y hoy día alguien en mi casa, y lo estoy investigando, me los cambió con uno de suela más lisa. Cuando el presidente Obama vino a Chile, estábamos reunidos en el Salón Azul, y de repente lo llamaron porque hubo un accidente. Dos aviones de guerra americanos habían sido derrumbados o derribados en Libia. Entonces me dijo, présteme su escritorio. Yo lo llevo a mi escritorio y me dijo, ¿y cómo puede trabajar en este desorden? Vierno de papeles. Igual, él hizo su trabajo. Y cuando yo fui a la Casa Blanca, en el Salón Oval, le dije, presidente, usted se sentó en mi escritorio, me parece de toda justicia, que yo me siente en el suelo. Y yo dije, presidente Obama, ¿cómo puede trabajar sin ningún papel? Lo único que había era un teléfono y un botón rojo. Y apretar el botón rojo y me agarró la mano. Así explicó Piñera cómo fue el único presidente extranjero que se ha sentado en el Salón Oval de la Casa Blanca. Su hiperquinético estilo, que lo llevó a lo que en Chile se conoció como Piñer y Cosas, parecía potenciarse con otros mandatarios. Encuentro en el que participaron el presidente Piñera, el mandatario de Uruguay, José Pepe Mujica, los oficiales de la FACH que cumplen su servicio en la Antártica y la delegación parlamentaria de esta comitiva. Métale la pata ahí. Métale la pata ahí. Agarra charrúa presente. También el ímpetu nacional. Era, insisto, muy trabajador, muy estricto. Por eso yo siempre cuento una anécdota con el presidente. Él me llamó un día temprano, a haber sido, no sé, siete y media, ocho de la mañana, y me empezó a pedir unos datos. Y la verdad es que yo no tenía esos datos. Entonces yo le dije, presidente, porque uno nunca podía decirle un dato que fuera falso. O sea, eso era el peor error. Si uno no sabía, uno tenía que decir, no sé, presidente, voy a averiguar. Entonces yo no tenía ese dato y le digo al presidente, ¿sabe, presidente? No lo sé, déjeme un tiempo para averiguar. Y el presidente me dice, ¿dónde está usted? ¿Cómo eran siete y media, un cuarto por las ocho? Y yo le contesto, en mi casa, presidente. Y él me dice, ¿pero cómo va a estar en su casa un cuarto por las ocho de la mañana? Y yo le digo, es que es feriado, presidente. Sebastián Piñera, a los 68 años, vuelve a la moneda cuatro años después de haberla dejado. Manejando su propio... Bueno, soy un ciudadano común y corriente. Tuve el honor de haber sido presidente. Se lo agradezco a mis compatriotas desde el fondo del alma. Pero la vida continúa. La vida transversalmente arrasadora personalidad fue principalmente su libertad de pensamiento el que le llevó a tomar decisiones arriesgadas. La gran figura de la centro-derecha de los últimos 30 años votó no en el plebiscito contra Pinochet, habló de cómplices pasivos y cerró el penal cordillera el 2013. Y en un momento, bueno, el viaje fue interesante, qué sé yo, ahí mostró esta faceta de un hombre audaz, quería bucear, quería pilotear, quería salir, bueno, jugamos baby fútbol. Pero un momento en que él, estando en el barco, me invitó hacia un costado y me dijo, mira, yo quiero preguntarte algo, Osvaldo, ¿qué es esto de la tortura? ¿Qué es esto de la parrilla? ¿Qué es esto de la corriente? ¿Qué año estamos? Cuéntame. El primer gobierno, segundo gobierno, el primer gobierno de él. Yo era de oposición, claramente, y fui un tenado opositor. Él quería saber de alguien que había vivido esa experiencia. A mí me sorprendió. Incluso en algún momento pensé que estaba tonteando, ¿para qué me pregunte una cosa así? Uno se puede imaginar que en ese minuto... Y al final, tuvimos una buena conversación, yo le conté mi experiencia, qué sé yo. Y yo lo sentí conmovido. También quisiera que la gente supiera que era un hombre profundamente querible, querendón. Siempre tenía una imagen más lejana. Pero toda la gente que nos tocó conocerlo de cerca, damos fe de que era una persona muy humana. Jefe severo pero leal, sus amigos siempre fueron los mismos. Confesó haber sido un padre ausente, pero un abuelo cariñoso. Muchas veces, el escritorio de La Moneda fue extensión de su hogar para disfrutar con los 14 nietos que le entregaron sus cuatro hijos. Así también lo demostraban redes sociales. Bueno, los nietos son como la bendición de la tercera edad. Porque uno cuando empieza a envejecer, le pasan muchas cosas. Pierde fuerza, pierde velocidad, pero gana en muchas cosas. Entre otras cosas, sabiduría. Y los nietos. Porque los nietos son como una nueva juventud. Porque uno vuelve a hacer los mismos juegos que hacía con los hijos. A mí me da risa porque mis niños me ven haciendo los mismos juegos que hacía con ellos y se ríen. Y nada pasa de moda. Buenas noches, Iván. Muy contento, emocionado. Además, hoy día es mi cumpleaños. Ah, no lo puedo creer. Felicidades. Primero que me salió. Sí. Empresario controvertido, político, resistido dos veces mandatario de Chile, tuvo el vital atributo de reírse cuando correspondía y golpear la mesa en otras circunstancias. El presidente del bicentenario dejó en suspenso una tercera candidatura sabedor de que la posibilidad de ser el primer chileno elegido tres veces en parte lo seducía. Sus últimos días fueron entre reuniones y con más tiempo para su familia. En su estilo extremadamente desafiante encontró la muerte. Una que hoy deja totalmente consternados a quienes conocieron la pasión incombustible que entregó en vida Sebastián Piñera Echenique. Cambia, todo cambia.